¿Qué tal amigos? Bueno, hoy vamos a hacer un slider y yo voy a utilizar esto que es un volante de bicicleta yo se lo recomiendo porque pues es delgado o sea en un golpe pues si lo recibe sin afectar al cuadro y bueno pues también se puede comprar otro y volver a hacerlo lo que yo voy a hacer en mi caso para matar el fino va a ser ocupar estos conos, o estas esferitas pues así van quedando de la punta rosa nada más este, aquí les he metido un poquito el disco pues para volearle todas esas imperfecciones que quedaron y pues que ahí vaya quedando bien para fijar lo que sería la defensa se lo voy a poner aquí con un rectangular se lo voy a poner aquí y bueno lo voy a soldar aquí por arriba el tubo y ahora solamente le atravesaría un tornillo pasante de aquí al otro lado como habrán visto pues le hice un corte aquí a el rectangular ahora nada más lo voy a golpear hasta llegar a la forma de la curva primero lo voy a pintar, ojo siempre tiene que ir pintado para evitar que se oxide el material entonces nada más vamos a pintarlo, vamos a soldar y vamos a continuar como queda también revisen que si tiene cierta angulación pues que les quede bien parejo lo que sería la defensa de esta manera pues ya va quedando ya le di la forma aquí, le eché un poquito de pintura para el óxido como les había mencionado y vamos a ver como lo instalamos la pieza nos quedaría de la siguiente manera revisen muy bien hacer el agujero yo diría que una medida un poco mayor a lo que sería su tornillo pasante para que no tengan problemas al colocarlo y apretarlo respecto a eso solamente usen rondonas de goma pues para evitar cualquier sonido respecto a la vibración del motor con eso estaría listo para instalarse eso ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima